Una vez que han intervenido 109 asambleístas y se ha presentado y dado lectura a la moción del asambleísta Fernando Sedeño, procedo a declarar cerrado el debate. Señor Secretario, en base a lo que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también de la solicitud de destitución del Presidente de la República presentada por el asambleísta Patricia Núñez, sirva de certificar lo siguiente. Si se procedió a convocar a sesión del Pleno para conocer y resolver la solicitud de destitución conforme el artículo 130 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y si se cumplió con los requisitos establecidos en el inciso tercero del referido artículo 51 de la Ley Orgánica. Sí, voy a certificar este primer punto, por favor. Señor Presidente, conforme a su disposición, en el marco del principio de legalidad consagrada en el artículo 226 de la Constitución de la República que establece como obligación para los servidores públicos el ejercer solamente las competencias y facultades atribuidas de la Constitución y la ley y con base en las funciones establecidas en los numerales 167 y 16 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permite informar lo siguiente. Respecto de lo solicitado, señor Presidente, conforme a disposición de la máxima autoridad de esta Asamblea Nacional, se procedió a convocar a sesión 782 del Pleno de la Asamblea Nacional a fecha 24 de junio de 2022 a las 17.30 para conocer y resolver a fecha 25 de junio de 2022 a las 18.00, respecto de la solicitud de destitución del presidente constitucional de la República, conforme al artículo 130 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Respecto de los requisitos establecidos en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se ha podido verificar tanto el requerimiento de por lo menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, ingresada a través de memorándum número ANNRSP 2022-091M de 24 de junio de 2022, documento que contiene solicitud de destitución suscrita por 47 asambleístas. A su vez, la convocatoria a sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, con por lo menos 24 horas de anticipación, así como la simultánea notificación al presidente constitucional de la República con la respectiva convocatoria. Siendo todo cuanto puedo informar, señor presidente, conforme ha sido dispuesto. Señor secretario, certifique si se notificó dentro del plazo establecido al señor presidente de la República que ejerza su derecho a la defensa. Señor presidente, conforme lo dispuesto, cumplo con informar que se notificó dentro del plazo establecido al señor presidente de la República, conforme lo ya señalado, mediante oficio número ANSG 2022-0444-O de 24 de junio de 2022, notificado por correo electrónico a las 17.38 de la misma fecha. De esta manera, se notificó al señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo Mendoza, con la convocatoria a la sesión 782 del Pleno de la Asamblea Nacional, en cuyo segundo punto consta el tratamiento y resolución respecto de la solicitud de destitución de su contra. Siendo todo cuanto puedo informar sobre el particular. Certifique el señor secretario si el señor presidente de la República ejerció su derecho a la defensa en el día y hora para el que fue notificado. Señor presidente, conforme su disposición y según se desprende de los registros documentales a cargo de esta Secretaría General, el señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo Mendoza, remitió, mediante oficio sin número de 25 de junio de 2022, en ejercicio de su derecho a la defensa, los respectivos fundamentos de la misma, del cual se desprende en su parte pertinente, autorización al abogado Fabián Pozonera, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, para que intervenga y alegue a su nombre. Por tanto, se contó con la intervención del secretario general jurídico de la Presidencia de la República durante el desarrollo del punto dos de la sesión 782 del Pleno de la Asamblea Nacional. Además, señor presidente, cumplo con informar que del escrito de fundamentos de defensa del presidente de la República se desprende el siguiente anuncio de prueba. Dos, anuncio probatorio. De conformidad a lo previsto en el literal H, me permito dar lectura del apartado probatorio con su autorización, señor presidente. Dos, anuncio probatorio. De conformidad con lo previsto en el literal H, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, anuncio como prueba de descargo de lo señalado en el acápice anterior los siguientes documentos. A. Solicito que se oficie a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la Comisión del Régimen Económico Tributario y su Regulación y Control los documentos de soporte ingresados por la función ejecutiva en el cumplimiento del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. B. Solicito que se oficie a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral los documentos de soporte ingresados por la Presidencia de la República con fecha 13 de junio en respuesta de los oficios números CNESG 2022-1771-F, CNESG 2022-1820-F, así como oficios CNESG 2022-1772-F y CNESG 2022-1821-F. Siendo todo cuanto puedo informar, señor presidente, respecto a lo dispuesto. Sí, lo va a ser certificar si se ofició tanto a la Comisión del Régimen Económico cuanto al CNES solicitando dichos documentos. Señor presidente, en cumplimiento de lo solicitado, cumplo con informar que conforme fue solicitado por el señor presidente de la República en su escrito de Fundamento de Defensa de 25 de junio de 2022, se notificó tanto a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Traductores de Regulación y Control mediante memorando número ANSG 2022-0446 de 26 de junio de 2022, así como al Consejo Nacional Electoral mediante oficio número ANSG 2022-2250 o de 26 de junio de 2022. Señor secretario, certifique si se recibió respuesta y si dichas respuestas fueron puestas en conocimiento de cada uno de los señores asambleístas. Conforme a su disposición, señor presidente, efectivamente, en relación a las notificaciones realizadas, se recibió respuesta tanto en la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico Tributario y Regulación y Control mediante memorando número ANSRET 2022-014M de 27 de junio de 2022, así como del Consejo Nacional Electoral mediante oficio número CNESG 2022-2124-OF de 27 de junio de 2022. Documentos que con su autorización procedo a dar lectura, señor presidente. A ver, señor secretario, dé lectura a esos documentos y a los documentos a los que se refieren las certificaciones anteriores en lo que sea correspondiente para que quede constancia en actas de que se ha cumplido con todos los procedimientos. Con su autorización, señor presidente, doy lectura del memorando número ANSRET 2022-014M de 27 de junio de 2022 de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y Regulación y Control. Asunto, atención al memorando número ANSRET 2022-250M, envío de información. De mi consideración, reciba un cordial saludo por disposición del asambleísta Mireia Pazmiño Arregui, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico Tributario y Regulación y Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, número 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículos 11, número 5 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional en virtud de los memorandos 2250-25 de junio y 2252 de 26 de junio de 2022, con los cuales se pone en conocimiento el oficio sin número de fecha 25 de junio de 2022, suscrita por el señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República, presentado en el marco de su ejercicio al derecho a la defensa dentro del procedimiento de destitución seguido en su contra, en referencia a A, solicito que se oficie a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la Comisión de Régimen Económico Tributario sobre regulación y control los documentos de soporte ingresados por la función ejecutiva en cumplimiento del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumplo con remitir la información enviada por las diferentes carteras de Estado de la función ejecutiva dentro del análisis que esta mesa legislativa se encuentra realizando al informe de labores del presidente de la República, señor Guillermo Lazo Mendoza, de conformidad al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, información que detallo a continuación, Banco Central del Ecuador, oficio número BCE, BCE dos mil veintidós, cero ciento treinta, OF de veinte de junio dos mil veintidós, un anexo, Ministerio del Deporte, oficio número MDDM dos mil veintidós, cero cuatrocientos siete cinco, OF de diecisiete de junio dos mil veintidós, un anexo, dirección antinarcóticos, oficio número PNDIGINDNA, dos mil veintidós, cero setenta y tres, O de diecisiete de junio dos mil veintidós, INEC, oficio número INEC, INEC dos mil veintidós, cero trescientos noventa, de diecisiete de junio dos mil veintidós, anexo, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, oficio número MAATE, MAAE dos mil veintidós, cero cuatrocientos veintiocho, de diecisiete de junio dos mil veintidós, un anexo, y dos anexos, dos punto uno, al dos punto veinticinco, Ministerio de Economía y Finanzas, oficio número MEF, DM, dos mil veintidós, cero cero veinte, diecisiete de junio dos mil veintidós, cinco anexos, Ministerio de Energía y Minas, oficio número MMMM, dos mil veintidós, cero quinientos cuarenta y nueve, OF, de veinte de junio dos mil veintidós, siete anexos, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, oficio número MIDUV, MIDUV, dos mil veintidós, cero cero uno, o diecisiete de junio dos mil veintidós, siete anexos, Ministerio de Inclusión Económica y Social, oficio número MIES, MIES, dos mil veintidós, diez noventa y siete o de veinte de junio dos mil veintidós, cuatro anexos, Ministerio de Educación, oficio número MINEDUC, MINEDUC, dos mil veintidós, cero setenta y cinco F, diecisiete de junio dos mil veintidós, catorce cajas con anexos. Ministerio de Telecomunicaciones, oficio número MINTEL, MINTEL, dos mil veintidós, cero ochocientos semeinta y ocho, de diecisiete de junio de dos mil veintidós, cinco anexos adicional remite, enlaces para descargar de documentos, Ministerio de Salud Pública, oficio número MSP, MSP, dos mil veintidós, veintidós setenta y dos o de diecisiete de junio dos mil veintidós, un anexo. Petro Ecuador EP, oficio número Petro PGG, dos mil veintidós, cero novecientos ochenta y siete o de diecisiete de junio dos mil veintidós, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, oficio número MREMH, MRMH, dos mil veintidós, cero seiscientos ochenta y ocho F de junio dos mil veintidós, Secretaría de Derechos Humanos, oficio número CDH, SDH, dos mil veintidós, cero cuatrocientos diez, o F diecinueve de junio dos mil veintidós, dos anexos, Secretaría Nacional de Planificación, oficio número SNP, SNP, dos mil veintidós, cero quinientos dos, o F diecisiete de junio dos mil veintidós, oficio número SNP, SNP, dos mil veintidós, cero quinientos tres, o F diecisiete de junio dos mil veintidós, un anexo en físico. Ministerio de Turismo, oficio número MTMT, dos mil veintidós, quince ochenta y nueve, o F diecinueve, diecisiete de junio dos mil veintidós, siete anexos y cinco anexos físicos adicional remite el informe de labores del señor presidente de la república del ecuador remitido a esta comisión conmemorando el número de nsg dos mil veintidós veinte noventa y uno de cinco de junio dos mil veintidós esta información se remite dentro del plazo otorgado para la entrega los anexos en físico y de entrega junto al presente se han realizado por la ventanilla y gestión documental de la asamblea nacional con sentimientos de distinguida consideración atentamente suscribe la secretaria relatoria de la comisión la abogada Andrea Estefanía Poveda Camacho señor presidente doy lectura del oficio número CNESG dos mil veintidós veintiuno veinticuatro OF de veinticuatro de junio dos mil veintidós del Consejo Nacional Electoral de mi consideración le doy de expresarle un atentico saludo me dirijo usted en atención al oficio nsg dos mil veintidós cero cuatrocientos cuarenta y seis ingresaba a la Secretaría General veintiséis de junio dos mil veintidós y el alcance realizado como oficio cero cuatrocientos cuarenta y siete ingresaba el veintisiete de junio dos mil veintidós a través de los cuales se señala por disposición del doctor Vigilio Sáquizela presidente de la Asamblea Nacional en atención a la solicitud constante en el oficio sin número de fecha veinticinco de junio dos mil veintidós suscrita por el señor Guillermo Lazo Mendoza presidente constitucional de la república presentado en el marco de su ejercicio del derecho a la defensa dentro del procedimiento de destitución seguido en su contra en referencia a B solicito que se oficie a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional del Consejo Nacional Electoral de los documentos de soporte ingresados por la presidencia de la república con fecha trece de junio dos mil veintidós en respuesta a los oficios diecisiete setenta y uno UF dieciocho veinte UF así como oficio diecisiete setenta y dos UF y dieciocho veintiuno UF. Al respecto, adjunto al presente me permitió remitir en archivo digital los oficios y número ingresados a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral el día trece de junio dos mil veintidós suscrito por el señor Guillermo Lazo Mendoza presidente constitucional de la república del Ecuador y por el señor Alfredo Borrero Vega vicepresidente constitucional de la república del Ecuador en respuesta a los oficios número diecisiete setenta y uno diecisiete setenta y dos diecisiete setenta y tres dieciocho veinte dieciocho veintiuno y dieciocho veintidós remitidos por esta dependencia dentro del proceso de solicitud de formularios de recolección de firmas para revocatoria del mandato archivos que se remiten a su vez en el siguiente línea de escala particular que se comunica para los fines pertinentes con sentimientos de consideración atentamente suscribe el secretario general del Consejo Nacional Electoral el abogado Santiago Vallejo Vázquez señor presidente a su vez cumplo con informar que la documentación que ha sido dado lectura fue difundida a las asambleístas mediante correos electrónicos de fecha veintisiete de junio dos mil veintidós enviados a las diecinueve con catorce y diecinueve con quince respectivamente y además dicha documentación fue notificada al señor presidente de la república con oficio número ANSG dos mil veintidós cero cuatrocientos cincuenta y seis o de veintiocho de junio de dos mil veintidós en todo cuanto puedo informar en relación al particular dispuesta señores asambleístas en base de que se ha declarado cerrado el debate de que el señor secretario ha dado las certificaciones solicitadas y lectura a los documentos respectivos en aplicación del inciso quinto del artículo cincuenta y uno de la ley orgánica de la función legislativa que establece que en un plazo de setenta y dos horas de agotados los procedimientos que correspondan declaro agotados los mismos y aclaro que ese plazo ha empezado a decorrir conforme las certificaciones que ha emitido el señor secretario se ha presentado una moción la misma que ha sido dada lectura y que tiene que ser puesta en consideración y en conocimiento del pleno de la asamblea para su votación señor secretario sírvase dar trámite a la votación de la moción que se presentó y usted dio lectura señor presidente conforme su disposición a continuación procedemos al registro para la votación de la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño Riva de Neira señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en su curulé electrónica existirá alguna novedad favor informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados muchísimas gracias 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 señor secretario sírvase informar me permite informar señor presidente que contamos con los ciento treinta y siete asambleístas asambleístas registrados en la presente sesión virtual se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Enrique Cedeño Riva de Neira mediante demorando número ANSRFE dos mil veintidós cero cero sesenta y uno m cuya finalidad es aprobar la resolución para la destitución del presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto muchas gracias 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 señor secretario gracias señor presidente me permite informar que contamos con la siguiente votación tenemos ochenta y un votos afirmativos, cuarenta y dos votos negativos, cero votos en blanco, y catorce abstenciones, por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por el asambleista Fernando Sedeño Rivadeneiro.